Les presento la nariz y los ojos del señor Mateo. Se le cerró la puerta para que no estuviera adentro de la casa, pero como es dependiente de uno, busca la forma de entrar a la casa. Entonces, vean, una, dos, y adentro el joven. Pásele, señor Mateo, ¿cómo está?